Vamos a ver, los productos notables, ¿qué son? Son productos que se usan tanto, que en vez de hacerlo, que lo hagáis ustedes, os dicen aprenderos lo de memoria y ya está, ¿vale? Hay tres cuadrados de la suma, ¿de dónde sale eso? Porque eso da una expresión, pero yo voy a explicar dónde sale, eso sería A más B por A más B, ¿sí o no? ¿sí o no? A por A, A cuadrado, más A por B, AB, más B por A, o AB, es lo mismo. Y B por B, ahí está la policía otra vez. Todo esto sería A cuadrado, más B cuadrado, más AB, más AB, ¿cuánto es? A de A cuadrado, una manzana más una manzana. ¿Una manzana? ¿Dos AB? ¿Qué? Te va a llorar el pie. ¿Lo veis o no? Esto lo tenéis que aprender de memoria Esto se lee Cuadrado del primero más cuadrado del segundo más cuadrado del primero por el segundo Escribí Escribí Cuadrado de la suma Es Cuadrado del primero Más Cuadrado del segundo Más El doble del primero por el segundo Y os lo tenéis que saber así ¿Vale? ¿Ok? Os lo tenéis que saber así Ahora Esto es la demostración A menos B al cuadrado Esto sería A menos B por A menos B A por A A cuadrado Más por menos Menos A por B AB Menos por más Menos B por A es BA o AB Me da igual Y ahora Menos por menos Más B por B B cuadrado O sea O sea que esto es Cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Menos el doble del primero por el segundo ¿Os veis o no? Os tenéis que aprender esto de memoria Pero yo creo que sepáis de donde sale Ana ¿Vas a hacer algo o no? Tira el chicle Cinco años Cinco años De cárcel Me pregunto a un amigo mío A vos Cinco años Por matar a uno Cinco años Cinco años Eximente Buena conducta No he hecho nunca nada malo Cinco años Son veinte Pero se me quedan en cinco Por buena conducta Estudio Me saco otra carrera Y se hago con paro Alegra me el día Comete otro chicle Ya llevo cuatro tontos hoy ¿Cuánto? Sí ¿Y yo? No cuesta tanto Y sí es injusto Yo puedo comer caramelo Y tú no puedes comer chicle Es así la vida Sí es la vida Y encima le robó los caramelos Pues no los traiga Ya está No, no sé No, no, no Que va Tú los has sacado Y yo le he dicho Dame, tú me lo has dado Perdona Perdona Venga Esto lo tenéis que escribir Cuadrado de la diferencia Es Cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Menos el doble del primero por el segundo ¿Qué? Que el cuadrado de la diferencia Es cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Menos el doble del primero por el segundo Que lo escribáis, vamos Que yo estoy mayor ya Para escribir eso Venga Venga ¿Qué? Otra vez Lo mismo que aquí Menos Diferencia Y menos No es tan difícil El cuadrado de la diferencia El cuadrado del primero Más el cuadrado del segundo Menos el doble del primero por el segundo ¿Qué? Tienes razón Pero las dos ¿Cuántos son? ¿Sigo? Y el último es Suma por diferencia A más B por A menos B Esto es Si yo lo hago Me queda A por A A cuadrado Más por menos Menos A por B AB Más por más Más B por A AB Más por menos Menos B por B B cuadrado Menos AB Más AB Es cero Y queda A cuadrado Menos B cuadrado Entonces Suma por diferencia Es Y ahora voy a definir La condición Para que permanezcáis vivos ¿Vale? Ahora voy a decir la condición Para que permanezcáis vivos Suma por diferencia Es cuadrado del primero Verdad No te levantas La primera vez que no te levantes Ya no te vas a volver a levantar Nunca más ¿Sabes por dónde vas, no? Cinco años Cinco años Cinco años ¿Lo veis o no? Mírame 2X más 3 al cuadrado Esto hay que hacerlo así Cuadrado del primero ¿Vale? Más cuadrado del segundo Más el doble Del primero por el segundo ¿Lo veis o no? Lo escucho un francés Voy a un Voy Esto no está terminado 2X todo al cuadrado ¿Cuánto es? 4X cuadrado Más 9 Más 12X 3 al cuadrado 9 2X menos 3 al cuadrado Sería Cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Menos el doble del primero por el segundo Esto sería 4X cuadrado Más 9 Menos 12X Y esto 2X más 3 Por 2X menos 3 2X al cuadrado Menos 3 al cuadrado 4X cuadrado Menos 9 ¡Suscríbete! 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 haciendo bowl hoy, que ya verás tú. Ahora, ya tenéis ejercicio ahí. Claro, ¿qué? ¿Dónde lo puedo hacer? Un popé o algo, ¿no? Vamos a ver. Si ha contestado a todas las preguntas, X son las que ha contestado bien. Y si hay 20 preguntas, 20 menos X, las ha contestado mal. Ahora, dan 3 puntos por cada una que esté bien. Y restan 2 por cada una que está mal. Y esos son 30 puntos. ¿Viene X más 3 y más? ¿Y X más? No. Pero necesitar a 12, a mí me da 10. ¿Y este? No, este. Pero creo que lo piense. Este es el que no te enteraba tú. La diferencia. Lo tengo bien, lo tengo bien el planteamiento. Y por eso tengo un punto. ¿Cómo? Que el planteamiento lo tengo bien. ¿Ah, sí? Sí. Hostia, qué tía. Pero, puse X por X, 2X. Yo puse X cuadrado primero, pero ¿de qué ponía? X cuadrado y aquí más X cuadrado, entonces no voy a eliminar el X cuadrado. Sí, X cuadrado se simplifica con X cuadrado. Pero X cuadrado más X cuadrado, ya sabía que... No, X cuadrado menos X cuadrado. Es que ponemos todo X ahora mismo, pero feliz. ¿A qué se merece morir? ¡Y ya! Sí, está bien. O sea, que la haya puesto así, mirando los burrones que hay, y aquí ya le suben... X cuadrado. Si lo pasas restando, tú pasas todas las X para... Pero que se suman los dos. ¡Shh! ¡Shh! X cuadrado menos X cuadrado, cero. ¿Por qué? ¿Por qué? Una patata menos una patata, cero patata. ¡Yuuu! ¡Yuuu! ¡Venga! ¿Qué? Que os aprendéis la formulante, la he tenido que opinar diez veces. Ya, bueno. Es que no sé de... ¿Qué? No veré ninguna parte. No veré ninguna parte. No sé de... No sé de qué. No sé de qué. ¡Gracias!